Ok, esta es la maldita parte de atrás del diferencial, de la transmisión, perdón, del Jeep, esta pieza, este tubo que se ve aquí es el diferencial, esta pieza va aquí, en esta bolita, lo metía aquí, aquí va, no veo. Esta pieza va ahí, pero entre esa pieza y esta, va esta maldita pieza que es el famoso busching, no veo, no veo, está en caja, vamos a ver si lo puedo poner por aquí para que se ve, esto iría aquí, clic, se ve, esto iría aquí, y esto iría, se lo puedo hacer para un video para YouTube, está bien cómodo esto aquí abajo, está bien nada, esto va aquí, y la otra cosa, iría arriba, y la otra cosa, iría arriba, ya se sabe como, entonces, esto, esto si tú, si se, a ver si lo puedo grabar, esta pieza, tengo mucha vista, esta pieza, una vez que se sale, si lo corres para acá, aquí, tú lo cambias, aquí está el cambio, aquí al final está en parking, aquí es, aquí es, reversa, primera, segunda, y esto para acá es, low, low, aquí está en parking, ahora tengo que tratar de montarlo, ya tengo las piezas, vamos a ver si lo van muy bien para salir de esta mierda, nos vemos a YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!